Buenas tardes, chicas. Vuelvo a repetir. ¿Qué diferencia hay? Donde ustedes ven que dice A, N, dice vowel sounds. ¿Cuáles son los vowels? Las vocales. ¿Cuáles son los vowels? Las vocales. Por eso ahí está A, E, I, O, U. Recuerden bien, se usa la A, N en los vowel sounds. Ahora les voy a decir en cuáles. Luego vamos a la A, solo la A, el artículo indefinido A. En el artículo indefinido A dice consonant sounds. ¿Qué quiere decir ahí? Los sonidos de las consonantes. Ahí les he puesto ya los ejemplos, pero en los vowels no les he puesto los ejemplos. ¿Cómo cuáles? A ver. ¿Qué empieza con A? Reina, ¿alguna palabra que empiezas con A? ¿Sabes alguna palabra que empiece con A? A. Accidente. Accent también, también, también accent, ya. Ahí. Pero usemos, usemos esta, Reina. Empezar, empezar. Usemos Apple. Otra cosa que tienen que tener claro. Los artículos indefinidos solo se usan para singular, no para plural. Acuérdense. Los artículos indefinidos solo se usan para plural, no para singular. Entonces, si usamos Apple. Si usamos Apple. Apple, se escucha, ¿cierto? El sonido es con A. Por lo tanto, ¿qué artículo indefinido usamos? El A, N. Y diríamos en Apple. ¿Qué sería? Una manzana. Vuelvo a repetir. Este tema de hoy es un poquito de, ¿cómo le llamamos? De gramática. Esto es un poquito de gramática, ¿ya? Esto es un poquito de gramática, los artículos indefinidos. ¿Por qué? Porque cuando usamos la palabra Apple en gramática para escribir, pensamos, ¿cómo escribimos una manzana? Ojo, ahí dice una manzana. ¿Qué usamos? ¿Qué usamos? La A, usamos la T-H-E, usamos la A-N, no. Todos nos guiamos por el sonido, Maricielo y Reina. El sonido. Si ustedes escuchan Apple, empieza con una vocal, ¿cierto? Y si empieza por una vocal, usamos el artículo A-N, porque ahí dice Apple. ¿Qué hay de la E? A ver, el de la E voy a usar, a ver, ahí. Voy a usar en elfen. ¿Ok? ¿Por qué usamos la A-N? Igual, porque la E es una vocal y su sonido, su sonido, ¿cuál es su sonido? Vocal, ¿cierto? E, vocal, elfen. Y como el sonido es elfen, su vowel sound es vocal, entonces yo lo tengo que escribir usando, ¿qué artículo? Usando el artículo A-N. Usando el artículo A-N, porque empieza con el sonido de una vocal. ¿Qué hay de la I? ¿Qué hay de la I? A ver, vamos a usar la I, a ver. La I es Ireland. La I, ay, espérame. La I sería Ireland, es una isla, ahí estaríamos diciendo una isla, ¿cierto? Como empieza con una vocal igual, ¿cierto? El sonido, ¿qué es? El sonido de la S suena vocal, Ireland, ¿cierto? Suena vocal. Recuerden que es por los sonidos, ¿ah? Por eso la A-N dice bubble sound, por los sonidos de las vocales. Ireland, la S no tiene sonido, ¿cierto? La S no tiene sonido. De ahí dice Ireland. Entonces sería en Ireland. ¿Qué hay de la O? De la O hay varios. Podemos usar en october, podemos usar en octopus. Lo mismo, lo mismo, reina, si te das cuenta, octopus empieza con la O. ¿Qué es la O? Una vocal, ¿cierto? Y como empieza con una vocal, tenemos que usar el artículo A-N. Pero la I no empieza con ninguna vocal. ¿Cuál, cuál I? No, 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 no. La A-N, escúchame bien, la A-N es el artículo, ¿cierto? Los bubble sound son las vocales, A-E-I-O-U. Apple empieza con una vocal, A. Elephant empieza con otra vocal, E. Ireland no tiene sonido la S, pero I sí es una vocal. ¿Qué vocal es la I? La I. Entonces se usa el artículo A-N. ¿Qué hay de octopus? También empieza con una vocal, O. ¿Cierto? O, octopus. Entonces, ¿qué artículo usamos? A-N. ¿Qué hay de la U? Umbrella. ¿Qué nos falta aquí? La A-N, ¿cierto? Espérenme, muy junto. ¿Cómo diríamos umbrela, reina? Diríamos en umbrela o a umbrela. Usando tu sonido, escucha tu sonido. Escucha tu sonido primero. Ya, ahí está. En umbrela, chicos. ¿Por qué U-N? Porque vuelvo a repetir, el sonido es con la vocal. Umbrella. Entonces, ¿qué se tiene que usar? Una vocal. Y para la vocal se usa el artículo A-N. Si vamos con una consonante, ¿qué hay de una consonante? Ahí tiene las consonantes. Las consonantes empiezan con la A. Con la A. Usamos consonante, sounds, con la A. Entonces, ¿qué diría acá? Si te estoy dando school, porque ahí dices school. Aquí sí hay una confusión. En la última. Miren la última. Y díganme si no empieza con lo mismo, con la U. Los dos empiezan con la U, ¿cierto? Pero ahí les voy a dar la diferencia. Los dos empiezan con la U, pero escuchen el sonido. Umbrella empieza con vocal. Y el sonido es con vocal. Unicornio en inglés no se dice unicornio. Se dice unicorn. Y el sonido es una consonante, no una vocal. Por eso dice sonido de consonante y sonido de vocales. Entonces, unicornio, a pesar que empieza con la U, que es una vocal, su sonido no es con una vocal. Su sonido es con una consonante. ¿Por qué? Porque empieza U. Y el U no es una vocal, por eso se escribe con A. Entonces, sería a unicorn. No sería an unicorn, porque no sería una unicornio. Sino sería un unicornio. ¿Ok? Entiendan esa diferencia. Ahí está donde no se confunde. En umbrella, en umbrella, a unicorn. El sonido hace que cambiemos el artículo. De A, E, D, por A. El artículo, ¿ya? Eso cópienlo, porque quiero que lo tengan eso para que ustedes vean la diferencia. ¿Ya lo copiaron? ¿Lo copiaste, Maricielo? ¿Sí? Ok, con los ejemplos todo. Maricielo, ¿lo copiaste? Uní. Yeah, ok. Espérenme. Qué raro. Paso con los chicos. Ya. Ok, entonces, estamos ahí. Entonces, vamos, ¿no? School. Por ejemplo, cuando damos en school. School. Suena como una vocal, Reina. School. School. Vuelvo a repetir, recuerden que los sonidos hace que para poder saber si es una consonante o una vocal. En el caso de school, school no suena como una vocal. Por eso es una consonante. Y para que sea consonante, para escribir, usamos a school. No usamos an school porque no empieza con una vocal, empieza con una consonante. Al igual que hotel. 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 No suena como una vocal, ¿cierto? Es una consonante automáticamente. Entonces, ¿qué hacemos? La A. A hotel. I'm staying in a hotel. Yo me estoy quedando en un hotel, pero quiero la oración completa. Estoy usando la A. A hotel. A hotel. Jart. A jart. Escuchen jar. Jar no suena vocal. Ja. Suena como doble L, ¿no? Jar. Entonces, automáticamente es una consonante. Y lo escribimos con la A. Porque es una consonante. A jar. ¿Ok? Consonante. A lo mismo que el unicorn. ¿Cómo suena el unicorn? El unicorn no suena como una vocal. Es una consonante. U. Unicorn. Y si es una consonante, usamos la A. Si es una consonante, usamos la A. Si no terminaron de copiar, ¿cierto? Para borrarlo. Ya lo voy a borrar, entonces. Pero antes de borrarlo. Nicole Dayana, que acaba de ingresar. Gracias. Ok, continuamos. Ok, ahora, Reina y Maricielo, que han estado desde el comienzo de la clase. A ver, vamos a ver cómo, si me han comprendido, chicas. A ver, primero empecemos por el concepto, Reina y Maricielo. ¿Cómo nos guiamos si es una consonante o si es una vocal? ¿Cómo podemos saber si es una consonante o es una vocal? Maricielo, esa va para Maricielo. Maricielo, ¿cómo sabemos si es una consonante o es una vocal? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo nos podemos guiar para diferenciar si lo escribimos con una A-N o lo escribimos con una A? ¿Cómo sabemos? A ver, Reina, tú. ¿Cómo sabemos, Reina? ¿Cuándo es una consonante y cuándo es una vocal? ¿Cuándo sabes por qué es vocal? Porque va con A-N. ¿Otra vez, otra vez? ¿Por qué sabemos que es vocal? Porque va con A-N. Ok, al revés, nada más. Al revés, ahí. Por ejemplo, si nosotros escuchamos, ¿cierto? El sonido, siempre es el sonido, chicos. El sonido es lo que los va a ayudar a diferenciar si es una vocal o una consonante. El sonido. Y ahí van a saber qué usar. Una A-N, AN, para usarlo cuando va con vocal. Y una A, pasiva, sí, le empieza con consonante. Ok, A-N, vocal, A, consonante, Maricielo. Denme un ejemplo. A ver, quiero un ejemplo. A ver, alguno que empiece con una vocal. A ver, Reina, alguno que empiece con una vocal. Vocal, vocal. A ver. Y Maricielo me va a dar alguno que empiece con una consonante. Recuerden que el sonido, esa, el sonido. Recuerden cómo se escribe alguna palabra. Y ustedes pueden saber si se escribe con consonante o vocal. Jampier, ¿cuál es tu apellido, Jampier? Jampier. 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 Eres nuevo, Jampier. Bueno, sí, es muy bien. No, sí, es nuevo. No, sí, es nuevo. Ok, Jampier, para ponerte. Bueno, día a mí, disculpa por la taranza. Tranquilo, Jampier. Por esta vez, yo también me he confundido en el link. Jampier. Ok, Jampier, a ver, trate de escucharnos, a ver toda la clase para que te puedas entender de qué estamos hablando. Ya, nuestro tema de hoy son los artículos indefinidos. Para los que se conectaron un poco tarde, como es Nicole, Dayana y Jampier. Artículos indefinidos, de la clase número cuatro en su plataforma, ahí están los temas. A ver, para los que se conectaron tarde, chicos, hablamos de los artículos indefinidos. ¿Qué son los artículos indefinidos? Encuentren su hojita. En la hoja va a decir la A, slash A-N, slash T-H-E. Donde es la A, es para las consonantes, sonidos de consonantes. Ahorita les voy a dar ejemplos. Y usamos la A-N para el sonido de las vocales. Sonido de vocales, A-N. Sonidos de consonantes, usamos la A. ¿Ok? ¿Como cuáles? Ahorita les voy a dar ejemplos. Aquí en la plataforma tengo los ejemplos. Otra cosa, recuerden que esto solo se usa para singular, no para plural. Hace un ratito hicimos ejemplos con sus demás compañeros cuando mencionamos manzana, ¿no? Que es Apple. Manzana, que en inglés es Apple. Cuando decimos Apple, su sonido es con una vocal. Apple, ¿cierto? Vocal. ¿Cómo escribiríamos una manzana? Usamos el artículo A-N. Vuelvo a repetir, usamos el artículo A-N. Para decir una manzana, el artículo A-N. Entonces sería en Apple. En Apple. ¿Pero qué hay de que se empieza con una consonante? A ver, ¿qué consonante? A ver, ¿qué hay si usamos YAR? YAR, si escuchan ustedes, YAR no empieza con una vocal. Empieza con una consonante. YAR, doble L, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué artículo usamos? La A. Vuelvo a repetir. La A la usamos para la consonante. Entonces sería A-YAR. No sería AN-YAR. Porque no sería una YAR. Sería un, ¿cierto? Escuchen el sonido. Siempre por el sonido nos vamos a guiar si va con una vocal o va con una consonante. En el caso de Umbrella, Umbrella, que es, a ver, Umbrella, para los que no han estado, primero, les voy a dar este ejemplo de la Umbrella. A ver, en el caso de Umbrella, vamos a escribir Umbrella, Umbrella. Umbrella y Unicorn. ¿Qué hay de Umbrella y Unicorn? Los dos empiezan con una vocal, pero escuchen el sonido. U-U-M-B-E-L-A. Ese sí empieza con vocal. Entonces, Umbrella sí sería EN-U-B-E-L-A, porque su sonido es con vocal. ¿Qué hay de Unicorn? Unicorn no suena vocal. U suena doble L. Entonces sería una consonante. Entonces, Unicorn sería A. Uf, salió muy cerca. Sería A-U-N-I-C-O-N-I-C-O-N-I-C-O-N-I-C-O-N-I-C-O-N-I-C-O-N-I-C-O-N-I-C-O-N-I-C-O-N-I-C-O-N-I-C-O-N-I-C-O-N-I-C-O-N-I-C-O-N-I-C-O-N-I-C-O-N-I-C-O-N-I-C-O-N-I-C-O-N-I-C-O-N-I-C-O-N-I-C-O-N-I-C-O-N-I-C-O-N-I-C-O-N-I-C-O-N-I-C-O vocal, no con una consonante, ¿ok? Entonces, ahí está la diferencia de una vocal y una consonante. Cuando suena con vocal, usamos el artículo A, N. Y cuando es una consonante, usamos el artículo A. Un, una. Maricielo, siéntate. ¿Ok? Ahora les voy a compartir la hoja. Aquí lo mismo, ahí tiene su concepto, solo que es en inglés y yo les he dado en español. Ah, el artículo A es usado antes de la palabra. Dice que empieza con una consonante. Antes empieza con una consonante. El D, el D es lo que les decía, que eso se aprende a usar cuando uno vamos aprendiendo, ¿no? A usar el inglés. No tiene significado, pero aquí le da un pequeño concepto. Dice, el artículo D, D-H-E, es used before the name of person, place, or thing. Dice que es usado antes de describir a una persona, a un lugar, o a cosas. Antes de escribir sobre una persona, o de escribir a un lugar, o una cosa. ¿Me hiciste la tarea? No, mi vida, esa es la clase de hoy. Tarea no comparto, chicos. Continuamos. A ver, eso de acá lo van a hacer ustedes, porque ustedes ya estuvieron ya escuchando, ustedes ya. Pero antes, antes que empecemos a llenar esto, que lo tienen que hacer ustedes conmigo. Quiero saber si, Maricielo, que es la que está desde que empezó la clase. Maricielo, ¿has entendido, no has entendido? ¿Te escuchamos, Maricielo? ¿Sí, mi? Te pregunto si has entendido, no, has entendido. Tú estás desde el comienzo de la clase. Entendí poco, mi. Entonces, vamos a dar un concepto más para que todos escuchen, incluidos los que han entrado un poco tarde. ¿Ya? Que es Jean-Pierre y que es Nicole. A ver, chicos, te hagan cuenta lo que les estoy mencionando. La A-N, escúcheme bien, la A-N es para el sonido de las vocales. Estamos hablando de gramática, estamos hablando de escritura. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar, escuchar. Si yo veo, escucho, ¿qué dice? Book, ¿qué de book? A ver, los ejemplos que nos da aquí es book, apple, bible, owl y sand. ¿Qué hacemos? ¿Cómo book? Ok, book suena a qué. Suena una consonante a una vocal, Maricielo. Book. Book. Book suena a una consonante o a una vocal. A una vocal, a un consonante mismo. Entonces, ¿qué usamos para un consonante? ¿Qué usamos? Dime tú, Maricielo. ¿Qué usamos? ¿Cuál usamos para una consonante? Quiero saber, ¿cuál usamos para una consonante? ¿Usamos la A y diría a book o usamos la A-N? Que sería A-N-B-U-C. Si tú dices, si tú dices que es una vocal, ¿cuál de los dos se usa para una vocal? Yo di el cuadrito al comienzo y les copié el concepto. Entonces, ustedes, eso debe estar claro. Tonte a tu cuadro, Maricielo. Muéstrame el cuadro. ¿Qué cuadro? El cuadro que puse primero y que les dije a todos que lo copien. La diferencia que hay A-N con la diferencia que hay de A. ¿Cuál es una consonante y cuál es una vocal? A-N-Mis. ¿Cómo? A-N. ¿Pero qué es A-N? Quiero saber que me digas tú. ¿Qué es? ¿Cómo sabemos que se va a usar A-N? ¿No lo has copiado, Maricielo? Porque yo lo puse en español. Yo lo he puesto en español cuando usamos una A-N. Y lo he puesto en español igual cuando usamos A. ¿No lo has copiado? No lo terminé tanto, Mis. Pero, aunque no lo hayas terminado, será súper, súper fácil. Era súper chiquito aparte. Era dos líneas cada una línea cada uno. Los ejemplos es otra cosa. Los demás que no han copiado porque no han estado en la clase. Pero tú estás en la clase desde que hemos empezado, Maricielo. Entonces, tú has tenido el cuadro para poder ver y saber de qué estamos hablando. Para los demás que no han estado en la clase, que han entrado tarde. Les puse un cuadro al comienzo que ya lo he borrado ya. Pero acopien eso, que es de los que ingresaron tarde. Cuando usamos la A-N en artículo indefinido, A-N, es por el sonido de las vocales, chicos. Sonido de las vocales. Que empieza con una vocal. Usamos la A-N para los vowel sounds. Sonido de vocales. ¿Y qué hay de la A? ¿Cuándo usamos la A? La A la usamos sounds. Para los consonants sounds. Para el sonido de las consonantes. ¿Ok? Para el sonido de las consonantes. ¿Cuáles son las consonantes? Sí, escuchan que dice con S, con K de kilo. ¿Con qué más? ¿Con qué más? ¿Con qué más? A ver. ¿Alguien me puede decir una consonante? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Reina ya no volvió a ingresar. Ya siento que algo falló con su internet. Ok. Aquí le estoy dando algunas consonantes. La U también. La U está en consonante y en vocal en realidad. Lo van a diferenciar por el sonido. Chicos, ¿copiaste? ¿Ya terminaste de copiar Nicole? ¿Terminaste Nicole? ¿Ah? Falta. Ok. Apúrense chicos. Es una línea. Lo copiamos en menos de dos minutos. Los copian eso. ¿Qué de Jean Pierre? Sí, Miss. ¿Ya terminaste de copiar Jean Pierre? Por ahí. No. Ya empiecen chicos. Eso no les tarda un minuto en copiar. Es al toque. Yo hice el cuadro al comienzo de la clase, pero ya lo borré. Sí, sí, sí. Sí. Gracias. Sí, sí, sí. Sí, sí. other than Juan Maria. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yes, sí, sí. Y maję. No. leave anyone who fit in aquí. ok, ya vamos a borrar Reina, ¿qué pasó? se te fue el internet se fue la luz se me fue el internet no se preocupe también estamos sin luz ayer si la escucho ¿podría repetirme un poquito lo que estaba explicando en realidad lo que puse en la pantalla es para un poquito para los demás que ingresaron tarde que lo copien más resumido de lo que yo hice el primer cuadro que imagino lo tiene Reina porque estaba desde que empezó la clase el cuadrito que hice que estaba dividido en dos para saber cuál usa la AN y dónde usa la A para las consonantes y las vocales solo que aquí lo he hecho más chiquito para que ellos lo copien súper breve porque tenemos que avanzar si no se nos va a la hora buen día ¿y esa es la tarea que vamos a hacer? no, mire, esa no es tarea esa es para resolver todos juntos aquí para que puedan practicar los artículos María Santos acaba de ingresar María Santos María, es bien tarde son las 10 casi me dice María Santos hermana de Jean pierde estar ingresando por mi computadora espérame ahorita le cambio el nombre ya ah ya, ya decía yo María Santos me suena a alguien de secundaria o algo así pero no está seguro ya sí, mejor su nombre así yo puedo saber quién es ya, ok chicos tengo que borrar eso porque tenemos que avanzar pero voy a seguir repitiendo lo mismo que les he repetido desde el comienzo de la clase cuando tenemos que usar la AN recuerden que son artículos indefinidos y aquí hablamos de gramática así que préstenme atención es una gramática súper súper fácil súper básica lo que yo les estoy diciendo no está ahí en la hoja porque yo lo estoy haciendo lo he sacado así como más resumido más fácil para que ustedes me puedan entender y ahí hice el cuadro bueno, no está especificado en un cuadro pero puse la AN y les dije cuando son con AN es el sonido de qué de las vocales y les puse AN dos puntos vowel sounds y les puse las vocales en orden, ¿cierto? A, E, I, O, U y qué palabras empiezan con el sonido de las vocales qué podemos escribir con el sonido de las vocales y en el otro lado les puse la A que es otro artículo indefinido son la diferencia que empiezan con consonantes y el sonido consonante igual eso es lo que hemos hablado desde que hemos empezado el tema lo estoy repitiendo varias veces pero ahora quiero que hagamos estos ejemplos para ver si me han entendido o no me han entendido lo he repetido varias veces supuestamente debe estar súper claro este tema estaba haciendo con Maricielo lo que era book le preguntaba a Maricielo Reina, book ¿crees que book empieza con una consonante o empieza con una vocal? si es consonante ¿qué usamos para consonante? consonante usamos la A en el artículo AN o usamos el artículo A A, creo me dijo Reina por ahí se le cortó otra vez A así es chicos book book ¿escuchan? book empieza con una consonante y si es una consonante tenemos que usar la A no vamos a decir una libro sino un libro a book vamos con Apple muy bien Reina lo escribí te logré escuchar ¿qué hay de Apple? ¿qué hay de Apple? ¿es una consonante o es una vocal? ¿vabo o consonante? esa va para Maricielo Maricielo a ver la número 2 bueno ahí se ¿qué pasó? no perdón empecé así ¿qué hay de Apple? Apple a ver ¿qué hay de Apple chicos? ¿qué hay de Apple? ¿consonante o vocal? es vocal es vocal vocal pues claro que sí es vocal chicos vocal ya bueno si se logra entender vocal porque Apple ¿cierto? en Apple en Apple ¿qué hay de Bible? Bible súper fácil chicos yo acá estaba para llenarlo en menos de 5 minutos esto ok pero quiero otros que también participen Nicole Dayana dame la respuesta de Bible Biblia Bible el que le sigue a Apple ¿qué usarías Nicole Dayana? ¿usarías una vocal? escucha bien el sonido Bible ¿escuchas escuchas que suena a vocal o a consonante Bye Bible